Hola que tal chicos, para los que no me conocen mi nombre es Manuel SB y si eres nuevo en mi canal suscríbete La verdad que si te gusta uno de mis videos, denle like y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo Así que sin más nada que decir, empecemos con un nuevo video Bueno chicos, estamos de vuelta aquí con este nuevo video y de que se va a tratar el tema de hoy Pues es un tema ya que ha sido muy copiado por todos los YouTube La verdad que en YouTube hay demasiados tutoriales de esto Pero en mi canal no hay ninguno, así que yo quiero ser uno propio El video se va a tratar de que es el AP, para que funciona, que es básicamente eso Pues será algo sencillo porque como les vengo diciendo ya en YouTube hay demasiados tutoriales de esto Así que vamos a hacerlo lo más breve posible Bien, para ser AP lo principal que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la página de Inbox Ok, una vez dentro de la página nos vamos a actualizaciones y verificación de edad ¿Qué es la verificación de edad? Bueno la verificación de edad es eso mismo, que si eres mayor de edad y Inbox necesita verificar eso Porque para ser AP tienes que ser ya un hombre adulto, pero ya tienes que ser una persona adulta No es para menor de edad básicamente, pero me he dado cuenta de una cosa Es una mini fallita, no sé si es verdad, ustedes me lo dejan en los comentarios a ver si eso es cierto Ya después les voy a explicar Ok, para verificar la edad le damos obtener verificación de edad Le damos click allí Y bueno, básicamente no le muestra como es el formulario porque ya yo tengo ya la verificación de edad exitosa Pero Inbox una vez que ya haga la compra te mando un sticker y tú tienes que rellenar todos los datos posibles O sea, tu nombre completo, tu apellido, tu edad, de donde eres, donde vives y todo eso Que hace que no te pide la partida de nacimiento, ya está hueván Pero este, si tiene que poner todos esos datos Y pues esto tardaría alrededor de unas 48 o 72 horas para que no lo verifique y acepte Una vez que ya hayas estado bueno, te va a aparecer este icono que está aquí AG, este que está aquí, el AG, que es ya, que tu cuenta ya está verificada, ¿no? Bueno, ya cuando tu cuenta está verificada, obviamente que vamos a comprar el AP Entonces, para comprar el AP, nuevamente nos vamos a hacer la página Y le damos a, para ver, para ver, créditos, compra créditos Esperemos que cargue, bueno, una vez que nos cargue no va a aparecer esta múltipla opción Claro, a mí ya no me aparece el AP porque ya lo tengo, ¿no? Pero una vez que ya tengas el AP aquí, bueno, te va a aparecer los precios Y ahora, fíjate que, eh, casi que semanalmente INPU pone descuento en cada cosa Bueno, el Mariange Paya es para casados y esas cosas, ¿no? Registro el nombre, que es el que me falta Y esto es para los valles y esas cosas Entonces, ustedes pueden comprarlo con tarjeta Mastercard, Visa, Discover La América no sé qué cosa Y Paypal, bueno, ya es el más básico También puede ser miembro VIP Y bueno, si usted lo que quiere es comprar nada más crédito Bueno, aquí está 30.000, 30.000 y 10.000 de crédito Bueno, ojo Lo que le vengo a explicar aquí también Me he dado cuenta Que creo, creo, no lo sé Que la verificación de edad No básicamente es necesaria Porque yo creo que algunas personas han comprado el AP Eh, directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo mismo, entramos a este mismo sitio Ustedes le van a salir el AP aquí Ustedes le van a comprar, pagar Y bueno, ustedes verifican una vez que ya esté eso listo A ustedes le van a aparecer este icono que está aquí AP Entonces, ustedes lo prueben de esa manera Prueben de esa manera comprando el AP directamente Entonces, lo sé porque me he dado cuenta que algunas personas Tienen el AP y no tienen el AG A no ser que estén ocultando el AG No sé Pero Si ustedes quieren una verificación de edad Que es lo más justo O sea, pero me refiero a que Así evitarías tantas confusiones Tanto rollo con input No lo sé, es mi pensar Pero yo lo prefería así Entonces, es más seguro Para que proteja más tu cuenta Algo así Entonces, una vez que ya tenga la G Una vez que ya tenga el AP Entonces, bien Ya listo Ah, otra cosa que le quiero decir Este... Ustedes también pueden comprar el AP con créditos Claro, ya cuando ustedes tengan la verificación de edad Ustedes van a aparecerle con una página así Una imagen así Y bueno, ya una vez verificado la edad Ahí le van a decir Compra créditos Que es 20.000 DK Así fue como yo tuve el AP Lo compré de esa manera Con 20.000 DK No, listo Ya una vez que ya estamos aquí Nos dirigimos a la tienda Bueno Ya estamos aquí en la tienda Y bueno, como verán Nos muestran todos los productos Pero oye No vemos Lo que son las prendas AP Entonces, ¿qué sucede? Como verán Aquí tenemos 10 opciones GA Que son la gente que no son AP Gente normalita Así pues Bueno, obviamente que todos somos gente normalita Pero me refiero a que son prendas normalitas Es lo que quise decir Perdón Prendas normalitas Y bueno Aquí le damos la opción en todos Claro, en todos Y bueno Le damos en la opción AP Claro, chicos Esto yo lo pongo Un borroso Porque no quiero que Mi canal YouTube Este le ponga un Free trial O algo así por el estilo O sea De videos incorrectos Algo así por el estilo Entonces vaya a correr riesgo mi canal Entonces Les voy a mostrar algunas prendas Así en AP Pero las que son muy Explícitas Las tendré Como borrosas ¿No? Entonces Como verán Algunas prendas que son AP Y otras que son muy explícitas Entonces ¿Sí? Este Como el cigarro Algo así A baba Algo así por el estilo ¿No? Entonces Este Bueno Ustedes prueban eso También También tiene Para los muebles Para los muebles Ustedes le dan los muebles Bueno Tenemos Una Una serie de Exquisites poses ¿Qué les puedo decir? Este Sí Como les vengo diciendo La AP Ya es para adultos No Ya no es para niños Prácticamente Entonces También tenemos muebles También tenemos poses Este Bueno Sí Ya las poses son un poquito más Uyuyuy Entonces Bueno Eso es para Gente que quieren Complace sus deseos Íntimos A través de este mundo virtual Quizás no lo quieran cumplir En real O no sé Este O con sus parejas En privado En su cuarto Bueno Este Muchos dicen que Eso es algo estúpido Claro No No es mejor que en real ¿No? Pero Este Sin embargo Yo pienso que sí Uno cien Uno cien Este Digo yo No lo sé Entonces Sí Entonces tenemos poses Tenemos muebles Las salas Le damos clic a las salas Bueno También hay salas Exquisitas Para B Este Si son algunas buenas Digo que no Bueno También para las mujeres Ahí hay también mujeres Este Prendas Exquisitas Bueno Ya ustedes sabrán también las opciones Este Accesorio Y todo lo demás En atuendo Que podemos conseguir Atuendos femeninos Vamos a entrar en atuendos femeninos Esperemos que nos carguen Bueno Aquí nos muestran algunos también En atuendos femeninos Y en atuendos masculinos Bueno También nos muestran unos atuendos ahí Como que Medio raros No No En fin Entonces Esto sí es lo que encontraremos en la tienda Una vez Ya siendo AP Entonces chicos ¿Qué más nos ofrece AP? El AP también nos ofrece Ciertas variedades de salas públicas En las que podemos conseguir También que los creadores Hagan puesto Este Poses Uyuyuy Y bueno También hay otras salas ocultas Que son Poses O sala De ¿Cómo le digo? De productos negros ¿No? Esos que no están permitidos En Inbu Por políticas de ello Por normas de ello Pero sin embargo Los creadores lo mantienen Sumamente oculto Inbu hace todo lo posible Para borrarlo Igual que en algunas Prendas O productos Que bueno Eh Ya creo que la mayoría De ustedes lo saben ¿No? Este Entonces Sí Bueno Para buscar la sala Bueno Ustedes lo mismo Ustedes buscan aquí En el idioma que quieran La ocupación De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 O Y bueno El tipo Público en general O acceso a P Bueno Aquí le damos en acceso P Porque en este caso Es a lo que Estamos hablando ¿No? Entonces le damos acceso P Esperemos que se nos cargue En la salita Y bueno Este Como verán Aquí ya me están cargando Algunas salas AP Este No veo Tanto así Tan explícito Bueno Supongo que Las imágenes De algunos creadores Los ponen Un poco más Discreto Así Vamos a buscar Una sala Para mostrárselo Este Para ver En que sala Podemos mostrar Esta parece ser Muy comprometedora Vamos a ver Que tal Vamos a ver Y bien chicos Este Ya es una vez cargado Nuestra sala Este Voy a dejar un poquito El zoom Para que nos dicen aquí Dice Backyard Club Bueno Parece que es un club De nudistas Este Le voy a mostrar un poquito La sala A ver Si vemos algo muy explícito Obviamente que lo voy a poner Borroso Ok Este Bueno Por allá en el fondo Vemos unos pechos Tenemos una silla Aquí Una chica Bien coqueta Bien linda Es un cuarto rojo Bueno Aquí podemos Como una máquina De escribir Bueno Ya estamos viendo Ya Una cosa explícita Ya encontramos Ya una cosa Muy explícita Tenemos Una chica Que creo que es Una gatica Y bueno Tenemos otro Recuerdo Más Explícita Entonces Si Es una sala De clasificación AP Ya es Para adultos Entonces Esto vendría que ser Una sala Ya De un creador Básico O sea De normal Como Como lo que venden AP O Inbook Que Inbook de la Z Y no están infringiendo Con ninguna norma Entonces Bien Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre salas AP Y las salas AP De mercado negro Este Bueno Ya yo les voy A enseñar Una sala De mercado negro Entonces Vamos a darle Esta sala Se llama Mea katana El crowd Se llama Pre slider Esta sala Me invitó Una amiga Este Porque le dije Que quería hacer Un video Sobre las salas Mercado negro Y mercado Y las salas Normales AP Entonces Me invitó A esta sala Me dijo Prueba esta Y yo Bueno Es entrar Entonces Les enseño A simple vista Ven que es una sala Normalita Verdad Este Unas figuritas Así de Samurái Y todo lo demás No vemos ningún cartel Con imagen explícito Como la que vimos En la anterior sala Pero Notarán Algo distinto Es que Las poses Que tienen Las salas De mercado negros No están Permitidas En Osea Influyen Las normas Osea Son poses Ya fuera de lo común Bueno No tanto De lo común Porque ya Todos lo conocemos Pero Si Entonces Vamos a probar A ver Como verán Aquí pone Esta es la posición Del hombre Y aquí pone La posición De la mujer Menos más que estoy yo Solo Porque así No se vería raro Bueno Aquí tenemos Otra pose También La pose De la mujer También Que otra Pose tenemos Por aquí A ver A ver Ah Tenemos uno Por allá Bueno El hombre Se acuesta Aquí La mujer Se levanta Para acá Este El hombre Para acá La mujer Para acá Este Para ver Que otra pose Ah bueno Tenemos esta pose Aquí Me imagino Que es la mujer Y el hombre Para acá Este Y ya No vemos Más nada Bueno Estas son Las salas De mercado Negro Que bueno Me imagino Que habrán Varias Pero es algo Ya Sencillo Algo rapidito Que les quería enseñar Entonces chicos Esto es todo El video de hoy Espero que les haya gustado Tenerle like Ya saben Compártelo con sus amigos Suscribirse Que subo videos Una vez al año Una mentira Constantemente Bueno Últimamente Lo estoy haciendo Constantemente Espero seguir así Este Bueno Nos vemos en un próximo video Cuídense chicos Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.